Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Nuestra amada patria, estamos en cadena nacional de radio y televisión, hoy trabajando y celebrando un mes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, plena y potenciaria. Un saludo muy especial porque tenemos de visita invitados especiales en este Palacio Presidencial de Miraflores. Una visita muy, muy, muy especial. Se trata de la Venezuela heroica, la Venezuela de valores, la Venezuela de valentía, la Venezuela victoriosa de la Asamblea Nacional Constituyente, invitado desde el Táchira, desde el municipio Cárdenas, desde la parroquia a Menodoro Rangel Lamos, a los héroes de Palo Gordo. A los héroes de la sierra, de la montaña, de los ríos, a los hijos, al pueblo de Moisés que cruzó los mares, al pueblo de los profetas, aquí está el pueblo de Palo Gordo. Un aplauso desde el corazón de toda Venezuela, que sacaron lágrimas de emoción, lágrimas de victoria. Bienvenidos, bienvenidas, muchachos y muchachas, niñas y niños, aquí están las niñas, vamos a dar un aplauso a las niñas, a los niños, a la juventud que están de vacaciones. Un saludo por allá, no saludé en la parte de atrás, ya voy a saludarlo. Ahorita le vamos a dar un recuerdo y un regalo que les pertenece. A todos ustedes un saludo a este gobernador, el gobernador de la valentía y del honor, el capitán bolivariano del 4 de febrero, mayor de la patria, José Gregorio Vielma Mora, gobernador del pueblo del Táchira. Gracias por estar aquí. Estuve viendo hoy, en la tarde, el acto que hicieron con las comunidades de refugiados colombianos y colombianas que han venido huyendo de la guerra, bueno, durante todos estos años, sabe el pueblo colombiano que tiene en nosotros hermanos, hermanos de clase. Porque somos de la misma clase, la clase trabajadora, la clase campesina, los pobres de la tierra, somos nosotros. Aquí no gobierna un oligarca, Maduro no es el apellido de una oligarquía, Chávez no fue ni es el apellido de una oligarquía. ¿Verdad, Adán Chávez? Aquí está el hermano mayor de nuestro comandante, el tío Adán. Camarada Adán, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Constituyente, canciller constituyente es Adán, el canciller constituyente. Chávez es apellido de alcurnia, de la oligarquía, de los poderosos, de los saqueadores, no, ni lo es Maduro ni lo es el apellido de ustedes. Somos hombres y mujeres sencillos de la tierra, del campo, de la fábrica, de la calle. Por eso es que somos hermanos de clase, hay que reconocerse en la propia clase social de lo que somos. Somos pueblo, somos el pueblo vencedor de 200 años, el pueblo de Bolívar, de la campaña admirable. Y bueno, muy emocionante, vi al canciller Jorge Arriaza, yo le di la orden que fuera a recorrer toda la frontera para reunirnos, porque es muy grave el problema de la migración de los refugiados colombianos hacia Venezuela, es muy grave. Eso es diario, son miles y miles. En la era Uribe-Santos, más de 3 millones de colombianos se han ido de Colombia hacia Venezuela. En la era Uribe-Santos, 8 más 8, 16, casi 16 años. 8 años de Uribe y 8 años de Santos. Casi 3 millones de colombianos se han venido de Venezuela. Hacia Estados Unidos, varios millones más. Hacia España, varios millones más. Hacia Ecuador, Perú, Argentina, varios millones más. Hay un problema muy grave, lo dice la ONU. El país con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra, 6 millones, 7 millones, dice nuestro vicepresidente de la constituyente, doctor Isaias Rodríguez. 7 millones de refugiados. Ha expulsado Colombia en los últimos años hacia el mundo. Es lo más grave que hay, de acuerdo a Naciones Unidas. Afortunadamente Venezuela no tiene ese problema. Venezuela es país receptor de migración. Receptor de refugiados. Como lo reconoce Naciones Unidas, ANNUR. Y bueno, felicito al canciller Jorge Arreaza, al gobernador, compañero capitán bolivariano, mayor de la patria, Viel Mamora. Por esas actividades deben incrementarse. La actividad de apoyo social, humano, diplomático, político, a todos nuestros hermanos colombianos y colombianas que saben que tienen en mí un presidente hermano. Soy hermano del pueblo colombiano. Además soy un presidente anti-oligárquico, anti-imperialista. Y siendo bolivariano, digo desde el corazón que viva Colombia, la obra de Bolívar, la obra de la patria grande. Bueno, no sé si llegó el regalo. ¿Por qué? Yo quiero darles un regalo a ustedes para que se lo lleven al pueblo. ¿Oyeron? Pero dejen que llegue. Es un regalo espiritual. Moral. Es lo más grande que puede tener un pueblo, levantarse sobre su espíritu, sobre el amor a Dios, sobre el amor a los héroes, sobre el amor a la patria. Las cosas materiales se resuelven. A veces se resuelven bien, a veces muy bien, a veces no. Pero la esperanza y la fuerza espiritual nos lleva a afrontarla, a aliviarla y a veces a resolverla. Pero un pueblo que tenga valores, que se levante sobre su espíritu nacional y que tenga la bendición de Dios y la compañía de sus héroes, es un pueblo imbatible. No hay nada que lo pueda detener. Nada ni nadie puede detener a un pueblo. Por eso me alegra mucho. Hoy se está cumpliendo un mes de la Asamblea Nacional Constituyente. 30 de julio, fecha gloriosa. Quiero saludar de manera muy especial. No me han pasado la lista. Voy a apelar a mi buena memoria. Queridos compañeros, déjenme revisar esto por aquí. Mi buena memoria. Para saludar, me dicen que hay 51... No, no me han pasado la lista de los constituyentes. Quiero saludar, estuve en reunión ahorita con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hace unos minutos, estábamos con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, trabajando todos los temas que tienen que ver con el diálogo, el acompañamiento del diálogo, la convocatoria de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas, y la invitación especial que se va a hacer a la comisión de diálogo para presentar un informe sobre el diálogo político, el diálogo nacional necesario, diálogo, diálogo, diálogo. Y estuvimos, bueno, allí trabajando con la presidenta de la plenipotenciaria, originaria y muy poderosa y popular Asamblea Nacional Constituyente. Hoy se están cumpliendo 30 días de que el pueblo dio una elección que asombró al mundo. Más de 8.300.000 venezolanos y venezolanas salieron a enfrentar las balas, los trancazos, las barricadas, la campaña. Fíjense ese día, las televisoras nacionales y regionales pasaron a Tony Jerry otra vez. La revolución no será transmitida otra vez. Compañeros constituyentes, Adán Coromoto Chávez Frías, compañeros constituyentes, vicepresidentes de la constituyente, doctor Elvis Amoroso, doctor camarada y hermano que ha repetido en la Asamblea Nacional Constituyente, Isaías Rodríguez, querido profesor, protector de los derechos de la clase obrera, querido camarada, hermano y constituyente por segunda vez, Francisco Amiliash Orta, camarada, exgobernador del Estado Carabobo, expresidente de la Asamblea Nacional, exconstituyente, ministro del comandante Chávez, militar revolucionario, querido Mervin Maldonado, me dicen que lo han electo presidente de la Comisión de Juventudes, correcto, también tenemos unos invitados especiales aquí que están haciendo un trabajo periodístico, comunicacional en Venezuela, se trata del periodista, escritor John Lee Anderson, quien conocimos de algunos de sus escritos, la amplia biografía del Che Guevara, que leímos hace años, gracias por estar aquí, se está haciendo un trabajo periodístico, bueno, porque en el mundo tenemos que salir a decir la verdad de Venezuela, para que algo de la luz nuestra se conozca. Igualmente, Ignacio Ramonet, siempre consecuente, gracias por estar aquí. Saludo al presidente Macron, también está por aquí el constituyente Eduardo Piñate, flamante presidente de la Comisión de Economía. Mañana jueves y el viernes tenemos reuniones con la Comisión de Economía de la Constituyente. Mañana jueves y el viernes, correcto. Igualmente se encuentra la compañera Nora Delgado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Nora Delgado, de Barlovento para el mundo. Igualmente se encuentra el compañero Emilio Colina, presidente, ¿no? Naguará, presidente Emilio, de la Comisión de Personas con Alguna Discapacidad. Una hermosura esa constituyente. Primera vez en la historia de la humanidad, que con voto directo, universal y secreto, se elige a diputados y diputadas constituyentes para que lleven la voz y sean la representación de las personas con discapacidad. Votaron más de 500 mil y ahí tienen sus constituyentes que ahora van a constitucionalizar toda la visión, incluyente, humanista, cristiana, de las personas con alguna discapacidad en todos los derechos políticos, de los derechos económicos, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Es otra visual. Es ver al mundo desde la capacidad de amar de las personas que tienen alguna discapacidad, que se incrementa. Lo sabe Emilio, que tiene una discapacidad visual y ve más que nosotros. Estoy seguro que Emilio ve más que todos nosotros la realidad humana, los sentimientos. Igualmente, Aloha Núñez, camarada, lideresa de los pueblos indígenas del país. Gran chamana, junto a Noleí Pocaterra. Es presidenta, Aloha, de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas. Mucha suerte, Aloha, con toda tu capacidad y toda tu juventud. Igualmente, está el presidente de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores, ¿verdad? Se trata de Rafael José Argot y Zambrano, mejor conocido como nuestro gran amigo Mortadela. Naguará, ¿ah? Así es que se gobierna. La 80 al poder. El movimiento 80 de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, que surgió en el 78, en el 79, del MEUP, de Tendencia Revolucionaria, del CLP, de todas las corrientes de ruptura, ¿vale? Aquí cada quien saca su corazoncito. Del 80 al 2017. 37 añitos, ahora es presidente constituyente de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores. Hay unos temas que tenemos que hablar sobre el tema de la economía y un conjunto de acciones que yo estoy pensando para el último cuatrimestre, de protección a los pensionados y pensionadas. Es muy importante. Que lo quiero conversar mañana y pasado mañana con la constituyente. Bueno, y el resto de los constituyentes y constituyentas presentes que no conozco directamente. Yo quiero proceder. ¿Qué hicieron ustedes? Yo quiero proceder. De manera especial, gobernador, por favor. Elija usted a una comisión de mujeres, de hombres, de niños y niñas, porque voy a proceder, si me lo permite la cámara, a entregar la espada del libertador Simón Bolívar. La espada, el sable de Carabobo. Ayúdenme, por favor, los que dirigen técnicamente el programa. Voy a proceder a entregarle al pueblo de Palogordo, del municipio Cárdenas, y entregándosela a ellos y a ellas, se lo entrego a toda la Venezuela heroica. A la Venezuela heroica, el sable del libertador Simón Bolívar, que llevó en la batalla de Carabobo, que entregó al general en jefe Rafael Urdaneta. Y el general en jefe Rafael Urdaneta lo guardó con sus hijos, nietos, bisnietos. Un día del año 2015, yo lo descubrí en Maracaibo, y lo he convertido en símbolo de patriotismo, valentía y victoria bolivariana. Les voy a entregar este sable, copia del sable original, que lleva la fuerza de Bolívar, para que ustedes sean el punto de partida de un proceso de defensa y liberación de Venezuela, del Táchira y de los Andes venezolanos. Si, por favor, me lo permiten con algún micrófono de apoyo. Bueno, aquí pongan sus manos. Las manos del pueblo, de las niñas, de los hombres, de la juventud, de las mujeres. Esta espada, la espada más gloriosa que hay en Venezuela es el sable del libertador Simón Bolívar. Con este sable fue a Carabobo y libertó a nuestra patria. Hay que volver a Carabobo, es volver al futuro, porque ir a las glorias del pasado es transitar las victorias del futuro. Carabobo, hay que volver a Boyacá, es el mismo sable. Hay que volver a Pichincha, Bomboná, Junín y coronar Ayacucho. Ustedes son el pueblo heroico, la Venezuela heroica. Aquí les entrego el sable desenvainado para que vayan a la batalla. Le pertenece al pueblo, es de ustedes. Feliz, feliz por este honor que nos dan de portar la espada de Bolívar, de desenvainarla y seguros de que vamos a seguir siendo libres, de que vamos a luchar por esta patria y por esta revolución que un día el comandante nos dejó. Hasta la victoria siempre. ¡Que viva Bolívar! Correcto, después va a haber unas condecoraciones que va a dirigir el vicepresidente ejecutivo junto al vicepresidente Elías Agua y los miembros de la constituyente, a toda la comunidad. Ahí está la espada de Bolívar. Esta espada le pertenece a la Venezuela heroica, compañeros, compañeras. La Venezuela es capaz de expresarse como hace 30 días. Hace 30 días el pueblo salió a decir a Venezuela y al mundo que todos queremos paz, prosperidad, trabajo. 30 días coronando la paz. Y ahora a consolidar la paz, a consolidarla. 30 de julio Venezuela habló de una manera rotunda, mayoritaria. Dándole inicio a un proceso popular constituyente. Yo insisto mucho, compañeros. Compañero Adán, Isaías, entre otros los que están aquí presentes. Ignacio. Compañero Luis José Marcano, anda por allá atrás. Saludos. De Clarines pa'l mundo. Yo insisto mucho, compañero Elías Agua, a los que más escriben, a los que tienen facilidad. Piñate. No todos tenemos facilidad para la palabra escrita. Aunque cuando nos ponemos a escribir, le damos, pues. La cosa no sale tan mal. Pero ustedes que tienen facilidad para la palabra escrita, para orientar, para recrear la verdad y darle profundas razones a nuestra ideología bolivariana, revolucionaria, socialista del siglo XXI, que por favor, actualicemos con mucha energía, mucha veracidad sobre la realidad, las tesis del proceso popular constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el centro de un gran proceso popular constituyente de refundación, de regeneración, de pacificación, de construcción de bases de prosperidad económica, prosperidad social. El centro, el motor poderoso, motor político, motor institucional, motor constituyente, de un gran proceso popular constituyente, tiene con que nació con legitimidad profunda y amplia, legitimidad popular. Si no fuera así, la paz no se hubiera hecho 24 horas después. Si la constituyente hubiera sido una pantomima, como pretendieron venderle al mundo entero los grandes medios de comunicación, Fox News, CNN, BBC de Londres, televisora española, la televisora francesa, la televisora italiana. Si hubiera sido así, no hubiera sucedido lo que aconteció, la paz, la paz ciudadana, la paz social, la paz política. Gran logro de la constituyente. Nadie se hubiera imaginado un día antes que eso iba a suceder. ¿Quién se lo imaginó? ¿Por qué no lo dijeron? Pues si alguien se lo imaginó. Ni los profetas lo supieron. Solamente lo supo el pueblo con su intuición. La constituyente es la paz. Y hay que votar como sea. Así sea cruzando ríos, montañas, así sea saltando sobre las balas, las barricadas y los trancazos. Más de 10 millones de personas salieron a votar. Lo hicieron efectivamente 8 millones 300 mil y un poco más. De acuerdo a los cómputos ya definitivos. Más de 8 millones 300 mil. Del pueblo que dijo paz. Ahí se combinó un poquito de todo. El pueblo chavista, claro, mayoritario. Pueblo bolivariano, chavista, patriota, revolucionario. Sectores de oposición salieron. Bastantes votantes de oposición salieron a darle un voto castigo a la violencia, al terrorismo de la MUP. Y ciudadanos de a pie. Que ni son chavistas ni antichavistas. Solamente son ciudadanos. Nuestros queridos hermanos ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Nuestros compatriotas. Que se armaron de valor y dijeron ya basta. Hay que mandar un mensaje claro que queremos paz. Para que se acabe esto. Y así fue. Así que. Hay que impulsar compañeros de la constituyente. Lo que yo le decía hoy a la presidenta Delcy Rodríguez. Hay que impulsar un poderoso proceso popular constituyente. Desde los grandes temas. La comisión de la verdad. La ley contra el odio y el fascismo. Ustedes han visto la ley contra el odio. El pueblo tiene que conocer la ley contra el odio. Y el pueblo aportar con su sabiduría. Sus propuestas. De lo que cree debe ser la ley contra el odio y el fascismo. Es la primera ley contra el fascismo que se hace en esta era. Porque no podemos permitir que por su ideología. Su color de piel. O su condición social. A la gente se le queme. Aquí nunca hubiera. Nunca había existido el Club Club Clan. Nunca había existido. Ustedes han visto las películas del Club Club Clan. ¿Cómo queman a la gente por ser afroamericanos? Nunca. Nunca. Aquí se quemaron 29 personas por ser chavistas o creer que eran chavistas o por ser morenos de piel o por parecer pobres. Por eso los quemaron. ¿O miento? De esas 29, 9 murieron. Casi inmediatamente. ¡Qué dolor! 20 quedaron con graves secuelas. Pero también se marcaron casas de chavistas y se las quemaron. Hay una que fue un milagro. Que la ha difundido mucho Ernesto Villegas. Ernesto. Una casa en Táchira, ¿no? Ernesto. En el Zulia, perdón. ¿Ernesto se fue? La familia Gandica. La familia Gandica, perdón. Corrijo. Familia Gandica, Estado Zulia. También Estado Fronteriza. Les marcaron la casa chavista. Y vinieron y se las quemaron con ellos adentro. Se salvaron ellos. La casa se quemó y solamente sobrevivió una pared, un pedazo de una pared y un cuadro. El cuadro que sobrevivió Hugo Chávez abrazando al pueblo así. Que cada quien saque sus propias conclusiones, pues. Un milagro. Un mensaje. Se quemó toda la casa. El fascismo la quemó. Sin lugar a dudas. Y luego salió la familia Gandica a declarar que les quemaron su casa, que los amenazaron. Pero que ellos continúan por el camino de la revolución y del chavismo bolivariano del siglo XXI. Que nada ni nadie los va a hacer renunciar a su verdad, a su amor, a su compromiso. Por eso yo he dicho. Que nosotros somos los nuevos judíos. Los nuevos judíos. No los nuevos judíos. Son dos conceptos distintos. Los nuevos judíos del siglo XXI. Aquí tenemos nosotros, nuestro embajador en Italia. Sigue siendo embajador. Está de permiso. Él ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo. Tiene ya varios años en Italia. Y conoce a profundidad el fenómeno del fascismo. Mussolini. Mussolini. Y ha estudiado el fenómeno del nazismo en Alemania. Como fenómeno de sociedades enfermas. Sociedades que recogen largas tradiciones de viejos imperios. Largas tradiciones de conflictos de poder por dominios coloniales. Porque en el siglo XX lo llamaron fascismo y nazismo. Pero ¿cómo se llamó lo que nos hicieron a nosotros los indios en América? Colonialismo lo llamaron. Inquisición. Pero que fueran asesinados. 80 millones de indios. Aloha. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué los asesinaron? A nuestros abuelos. Huaycaipuro. Tiuna. Tequendama. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué los quemaban? ¿Por qué los empalaban? ¿Por qué le hicieron a Tupacatari lo que le hicieron? Amarrarlo a cuatro caballos y que cada caballo saliera corriendo hacia un lugar distinto y después de prenderle los miembros, brazos y piernas. Si se llamó nazismo y fascismo lo que hizo Hitler y Mussolini en Europa en el siglo XX, ¿cómo se puede llamar lo que hicieron con nuestros abuelos, Adán? Genocidio. ¿Cómo se puede llamar lo que hicieron con nuestros abuelos, los que nos dieron este colorcito? Sabroso. Aquí lo tenemos, mira. Sentimos orgullosos de ser nietos y bisnietos de africanos, de negros. ¿Cuántos millones de abuelos africanos vinieron de las tierras de Leguá? De Yemayá, de Changó. ¿Cuántos? De Ochún. De Babalúayé. ¿Cuántos? ¿Cuántos murieron en territorio africano y fueron cazados? No podemos decir ni como animales. ¿Cuántos murieron en los barcos negreros y lanzados al Atlántico que se convirtió en un gran cementerio entre los siglos XVI, XVII y XVIII? ¿Cuántos murieron por su condición, por su color de piel, por ser considerados no humanos en tierra americana ya? 50 millones. Súmele usted 80 millones de indios y 50 millones de abuelos africanos. 130 millones del genocidio más grande que conozca la humanidad nunca antes. ¿Y quién lo hizo? Europa. Y que me digan que no. ¿Quién lo hizo? Las mismas élites europeas que ahora atacan a Venezuela porque somos rebeldes, porque somos indios, porque somos negros, porque somos mestizos. Porque somos bolivarianos. Son las mismas. O miento. No es el mismo racismo desde Madrid, desde París, desde Berlín. No es el mismo racismo de las mismas élites, compatriotas, héroes de Venezuela que están aquí presentes. Es el mismo racismo. Lo llamaron colonialismo, inquisición. Hoy lo llamamos genocidio. En el siglo XX lo llamaron nazismo, fascismo. ¿Cómo lo podemos llamar hoy? Por eso la ley contra el odio, contra el fascismo en Venezuela es un punto de inflexión. Camarada Elías Agua, presidente de la Comisión Constituyente, es un punto de inflexión de los demócratas, de los humanistas de este tiempo, frente a quienes nos acusan, nos condenan y pretenden quemarnos en la hoguera de la campaña mediática mundial. Porque eso es lo que pretenden contra Nicolás Maduro, humilde presidente de esta gran república bolivariana. Quemarme en la hoguera, que dictador, dictador, cuando venimos de unas elecciones ejemplares, la elección número 21 en 18 años, la Asamblea Nacional Constituyente. Dictador, cuando en octubre vamos a tener la elección número 22, mira pega, 2-2, 22, victoria total, 22. Dictador, cuando toda la oposición, toda la oposición venezolana se ha inscrito, toda, para las elecciones de gobernadores. Entonces se va al cínico de Julio Borges al mundo a decir que hay una dictadura, pero él tiene candidatos en todos los estados del país. Tremenda dictadura, ¿vale? Y el domingo 10 de septiembre tienen unas elecciones llamadas primarias. Como sabemos, eso va a ser un desastre. Yo he dado órdenes para que se preste toda la seguridad, la protección y la colaboración para que la oposición venezolana tenga sus primarias bien y en paz y tranquilidad. Ya les queda a ellos recoger los restos de los fraudes y las trampas que ya están anunciados. Tomando el lenguaje de García Márquez, pudiéramos decir, las primarias crónicas de una trampa anunciada, de un fraude anunciado, de una pelea anunciada. Dictadura, entonces el 10 de septiembre tienen primaria. Tremenda dictadura. Y en octubre, en fecha que fijará la Asamblea Nacional Constituyente próximamente, porque es la Asamblea Nacional Constituyente quien convocó las elecciones de gobernadores. Y todo el que se inscribió en las elecciones de gobernadores, reconoce directa o indirectamente el poder plenipotenciario del convocante. Asamblea Nacional Constituyente. Ocho, nueve candidatos. Vicepresidente Ejecutivo Tarek Al-Aizami. Salan Aleko. Ocho candidatos. Nueve candidatos. Diez candidatos y candidatas por estado. ¿Cuántos candidatos en Táchira inscritos en global? Dieciséis. Dieciséis candidatos en Táchira. La oposición inscribió diez. Quince. ¿Quince? Ah, claro. Perdón. Corrijo. La oposición inscribió quince candidatos. Y la revolución inscribió un líder. El ganador. Bien, Mamora. El triunfador. Yo le dije a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Sería bien bueno que todos los candidatos y candidatas inscritas firmaran un convenio, un acuerdo, un compromiso de reconocer los resultados electorales el día de las elecciones a gobernadores y gobernadoras. Eso sería bien bueno, porque algunos de ellos se inscriben para después del día de las elecciones gritar fraude y empezar las guarimbas. O miento. Entonces, bueno, nosotros somos los mismos de siempre. Nosotros somos Huaycaipuro. Nosotros somos Andresote. Nosotros somos esos negros que bailaban y que con su fuerza espiritual fueron capaces de superar mil masacres y mil dolores. Y en Europa y en Estados Unidos son los mismos los herederos del esclavismo, del colonialismo, del racismo, del fascismo y del nazismo. Son los mismos que nos atacan hoy. Desde Berlín, desde Madrid, desde Washington, desde París. Y los herederos latinoamericanos de las oligarquías traidoras son los mismos santos que no son de nuestra devoción. Son los mismos santos del diablo que prefieren servir a los enemigos de nuestra raza, de nuestro pueblo, de nuestro continente, que servir a nuestra propia idiosincrasia. Por eso es tan importante, compañeros, el proceso popular constituyente. Es muy importante que sea de verdad popular en todas sus decisiones, en todas sus acciones, todos los temas. El día de ayer me han informado, fueron designadas las comisiones, 21 comisiones, 22 comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya la Asamblea Nacional Constituyente va a empezar, además de tratar los temas de la Comisión de la Verdad y Justicia, que ya ha arrancado con fuerza, además de la ley contra el odio y el fascismo. Además de un conjunto de acciones económicas para estabilizar la economía del país, que vamos a anunciar en los próximos días. Ya estamos trabajando, mañana tenemos sesión con la Comisión de Economía, el viernes y en las próximas horas vamos a hacer un conjunto de anuncios que van encadenando acciones para estabilizar la economía, para atacar a los especuladores, a los ladrones, para defender el trabajo, el empleo, las pensiones, la capacidad de alimentación de nuestro pueblo. En eso estamos trabajando, estamos trabajando, pero hay algo muy importante, mira, están dos indias, la india Aloha y la india Delci, Delci Eloína. Ahí está un catire, ese catire es Fernando Travieso, ¿no? Catire Petrolero. Además de estos tres temas, la Comisión de la Verdad, la Justicia, que ya está, mira, acelerado, lo primero que hizo fue poner orden en el Ministerio Público, cayendo y corriendo. Ahí sí se cumple el dicho de Miguel Ángel Pérez Pirela, la constituyente llegó cayendo y corriendo, compadre. Corrió tanto que la fiscal no se sabe dónde anda ahora. Anda juyendo, como dicen. Juye, juye, juye. ¿Ah? Jullía, anda juyía. Y tuyía también anda. Llegó dando, compadre. Acelerando todo, la Comisión de la Verdad y la Justicia y la Paz. Ayer vi unos videos conmovedores de víctimas de las guarimbas y los guarimberos. Segundo gran tema, la ley contra el odio y el fascismo, la ley por la convivencia. Tercer gran tema, el tema económico, bueno, que es mi responsabilidad. Yo no juyo de mi responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Y ahora tengo constituyentes, tenemos constituyentes para navegar todo lo que tengamos que navegar y nuestro país va a lograr, así como logró la paz, va a lograr la tranquilidad y la prosperidad económica. Que es el principal objetivo que me propongo para los próximos meses, vencer la guerra económica en toda su forma. Y en cuarto lugar, queridos camaradas, queridas camaradas. La constitución y los temas para constitucionalizar los grandes temas. Ayer se nombraron 22 comisiones. El proceso popular constituyente debe ir a la búsqueda, a la búsqueda de la sabiduría popular, de la sabiduría nacional. En todos los temas, está la comisión de la mujer, las mujeres deben activarse. Ahí está la comisión de participación ciudadana con Darío Viva. Darío tiene la experiencia que tuvimos hace 18 años. Darío, hay que abrir mil compuertas, mil ventanas, mil formas para escuchar al pueblo y que toda su fuerza venga. La comisión de comunicación con Tania Díaz, a abrir las compuertas de un proceso popular constituyente para constitucionalizar. Yo lo he dicho, la asamblea constituyente tiene varias formas de acción. Uno son los decretos constituyentes, ya se conocen, ¿verdad? Un decreto constituyente es un hachazo de fiel cumplimiento. Los actos constituyentes, las leyes constitucionales y la constitución. Ahora empieza un proceso, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud y la constitucionalización. Y así por el estilo, los 22 temas de las 22 comisiones de la constitución, con que vamos a perfeccionar, ampliar, a mejorar la constitución pionera, deben ser producto de un proceso popular constituyente de reflexión, creación y acción. Reflexión colectiva, nacional, creativa, creadora, creación de lo nuevo, de lo mejor, y acción directa sobre el texto constitucional. Y al final de este proceso, que se ha decretado para dos años, ¿verdad? Dos años. Hasta agosto del 2019, Venezuela tendrá Asamblea Nacional Constituyente, poder constituyente originario, para proteger a nuestro país. 2017, lo que queda, 2018, y hasta agosto del 2019. La vida misma irá determinando los ritmos. Y los constituyentes, junto al pueblo, irán determinando el ritmo de los decretos, de los actos, de las leyes constitucionales. Y ustedes mismos determinarán los ritmos del texto mejorado, ampliado y perfeccionado de la constitución bolivariana que vaya surgiendo como producto del proceso democrático de debate, de consulta, del proceso popular constituyente. Y la constituyente, junto al pueblo, determinará cuándo saldrá el texto constitucional de la pionera, perfeccionada, a la calle, al debate público, y lo que ustedes han aprobado, al referéndum consultivo aprobatorio para que el pueblo diga en el 2018, en el 2019, ustedes lo determinarán, para eso son soberanos y plenipotenciarios, el pueblo diga si aprueba la nueva constitución ampliada y perfeccionada o no. La última voz la tendrá el pueblo, siempre el pueblo. Ojalá en los Estados Unidos estos vientos frescos de renovación política, de debate democrático, estos vientos frescos con ideas de constituyente llegaran a las amplias mayorías. Y ojalá el pueblo de Estados Unidos algún día tuviera la oportunidad de convocar un proceso popular constituyente para renovar su constitución, sus instituciones, su democracia, para mejorarla, para ampliarla, para sanearla de tantos lobbies, de tantas corruptelas, de tantos grupos de influencia, ¿verdad? Estamos haciendo historia nueva, historia de la buena. Compañeros, valga estas reflexiones a 30 días de que el pueblo venezolano con voto directo, universal y secreto, de manera heroica, a esta misma hora, ya a esta hora comenzaban a llegar los resultados sorprendentes, sorprendentes de la participación popular, de la elección popular, 545 constituyentes, una constituyente territorializada, municipalizada, todos los municipios del país tienen sus constituyentes, una constituyente sectorizada, ocho sectores, la clase obrera, los campesinos, los pensionados, las personas con discapacidad, las comunas, consejos comunales, la juventud, las universidades, los pueblos indígenas, los empresarios, empresarias, ocho sectores, en una oportunidad de oro, si este espíritu del proceso popular constituyente, si esta fuerza renovadora que hoy se ha impregnado del país, es bien conducida, es bien dirigida por ustedes, excelentísimos constituyentes de la patria, y este proceso popular agarra fuerza abajo, 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 profundo, en el barrio, en la cancha, en la comunidad, en la fábrica, en el liceo, en el aula de clase, adentro de la Venezuela profunda, la Venezuela adentro, convocar mucho más allá, yo convoqué una constituyente ciudadana, no convoqué una constituyente partidista, partidizada, o grupalista, no, convoqué una constituyente popular, ciudadana, ¿para qué? para ir a la búsqueda de ciudadanos a pie, para ir con la orientación, pero para ir a escuchar también, yo lo dije en una entrevista con José Vicente Rangel, del comandante Chávez, nosotros aprendimos todo, mucho, es decir, si digo es mucho, es poco, lo aprendimos todo, su concepto estratégico, su concepto de patria, su visión de humanidad, su visión política, su método, su estrategia, su sabiduría, su capacidad táctica, su audacia, pero quizás lo que más aprendimos nosotros, los hijos de Chávez, fue a escuchar a escuchar y a escuchar con humildad y altura la opinión de amigos, enemigos y neutrales, escuchar, camarada, hay que aprender a escuchar y alimentar el concepto político, a mantener vivo la dialéctica de avance, del concepto político, de la idea política, y eso solo se puede escuchando, porque solo escuchando es que uno sabe adaptar su conocimiento y su visión a las realidades cambiantes del país y del mundo, a las realidades cambiantes, que nadie se apoltrone, ¿qué se llama? que nadie se apoltrone, creyendo que ya lo sabe todo, no, ya no, son muy inteligentes, ¿vale? Esa es la concepción de la derecha oligárquica, la gente se apoltrona y dice, no, ya, mira lo que pasa con la Asamblea Nacional, ustedes vieron lo que está pasando con la Asamblea Nacional de Juli Borges, con la Asamblea Nacional de Coburguesa, se está extinguiendo la vergüenza, la Asamblea Nacional no se ha disuelto ni se disolverá, no se ha disuelto ni se disolverá, que lo sepa el mundo, la Asamblea Nacional burguesa, oligárquica, se está auto extinguiendo y no miento, fíjense ustedes, de 108 diputados que tiene la oposición, el quórum, yo sé de eso porque fui diputado 7 años, 8 años, el quórum, ¿ustedes saben qué es el quórum? La mayoría básica de funcionamiento es 83 diputados y diputadas, ellos tienen 108, 93, 103, 25 de más tienen y resulta que este año incluyendo el día de ayer martes, en 10 oportunidades no han tenido quórum de funcionamiento, así quieren manejar un país y se les fue las manos y no saben manejar una Asamblea Nacional, es la pregunta que debemos hacernos, compañero Emilio, es la pregunta que debemos hacernos, compañero Francisco Ameliar, que también escribe, habla, ahí está esa Asamblea dando pena, el año pasado fueron 45 veces que no tuvieron quórum, y sale Julio Borges ayer ya desesperado, antes de irse de vacaciones al Caribe, porque Julio Borges hace eso y después se va dos días para el Caribe a beber whisky en las playas de República Dominicana, sacó la lista, da vergüenza, vale, da vergüenza porque además tienen 108 diputados más 108 suplentes, 216, o sea, tienen, miren, yo les puedo decir, nosotros tuvimos la mayoría de la Asamblea Nacional, del Parlamento, durante 15 años, del año 2000 al 2015 y ni una sola vez tuvimos un problema de falta de quórum, ni una sola vez, si nos pusiéramos a contar 15 años y llegamos a tener en la época que era presidente de la Asamblea a Meliás, nosotros tuvimos 84 diputados, mayoría de uno, y ellos nos pedían todos los días la verificación de quórum, con maldad, y nunca nos rompieron el quórum, nunca, 15 años cumpliéndolo al país, legislando para el país, eso debe la gente que reflexionarlo, es muy importante para nosotros en estos 30 días del 30 de julio, saber que el pueblo salió con su voto a legitimar una nueva instancia de poder que es el poder constituyente, el pueblo votó por la paz, por el diálogo, por la convivencia, eso es muy importante, yo quisiera que el compañero Adán Chávez me diera una apreciación, camarada, Adán, sobre estos 30 días de despliegue constituyente, ha sido intenso, no han tenido ni un segundo de descanso, y bueno, cuál es la visión que tiene, camarada, Adán Chávez Frías, sobre el despegue del proceso popular constituyente, adelante, camarada, hermano. Gracias, presidente, un gran abrazo a todos y a todas, bienvenidas, heroínas, héroes de la patria, los que están aquí y los que nos están oyendo, la Venezuela heroica, es como usted dice, presidente, en estos 30 días hemos sentido efectivamente, ayer mismo, yo lo decía, en la participación que tuvimos en el debate de la asamblea constituyente, y lo hemos dicho en otros espacios, en las asambleas realizadas con nuestro pueblo, en diferentes municipios, sobre todo, en el caso mío, en el municipio capital del estado Barinas, por donde fui electo a la constituyente, hemos mostrado desde el comienzo y planteándolo, pues como el resultado de estos 30 días de trabajo, un punto fundamental, me parece, camarada Nicolás, que la práctica ha mostrado que efectivamente usted tenía toda la razón cuando llamó a esta asamblea nacional constituyente, es la asamblea constituyente para la paz, hace un mes, exactamente, lo acaba usted de mencionar, a esta hora aproximadamente ya se tenían los resultados de ese día glorioso, y al día siguiente, unas horas después, el país estaba nuevamente en paz, entonces, hemos mostrado y durante estos 30 días, cada uno de los días que ha ido sumándose al trabajo, ha sido un día para la paz, cada día hay mayor aire de paz, digámoslo así, en nuestro país, y estamos seguros, la gran mayoría de nuestro pueblo sigue trabajando con su asamblea nacional constituyente, vamos a mantener estos debates de manera permanente, lo hemos anunciado y lo estamos asumiendo así, para que esa gran mayoría del pueblo, y estamos seguros también que cada día más gente se va a estar sumando, vamos a seguir consolidando la paz, y al mismo tiempo, bueno, esos debates, ese trabajo, y ya que han sido anunciadas y conformadas, ya estamos trabajando con las 22 comisiones, vamos comenzando por los 10 temas que usted propuso y que han sido asumidos, aprobados en la constituyente, 10 líneas estratégicas para cumplir con ese mandato fundamental de nuestra constitución vigente, que también usted lo acaba de relatar, de tal manera que el resultado de estos 30 días de trabajo, presidente, hay que ponerles en la escala de 0 a 20, nosotros los profesores, le colocamos 21, tremendo trabajo, así es que se gobierna, tremendo trabajo, tremendo resultado, y eso hay que reconocerlo, camarada presidente, es por el apoyo que nosotros como miembros de la asamblea constituyente tenemos de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Así es, muchas gracias camarada Adán Cormoto Chávez Frías, bueno, tenemos un pase hoy, jornada de trabajo constituyente, aquí hemos invitado y le hemos dado de la espada del libertador Simón Bolívar a la Venezuela heroica, a esa Venezuela que nos conmovió y nos sigue conmoviendo, yo le decía cuando llegué, le decía la energía y la heroicidad de ustedes es la energía mía, nuestra, es la fuerza que nos mueve a enfrentar imperios, a enfrentar la mentira, a enfrentar manipulaciones, enfrentar dificultades, y siempre salir airosos, con la bendición de nuestro Dios, siempre salir victorioso, porque la victoria tiene nombre de revolución, revolución bolivariana, vamos a hacer un pase, se está inaugurando hoy un regalo que me están dando un grupo de artistas y un grupo de comunicadores sociales, ellos recopilaron y están en exposición a partir de hoy en la Casa Amarilla, sede administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente, edificio histórico de gobierno en nuestro país, allá se encuentran la presidenta Delsi Rodríguez, allá se fue, mira, por allá anda Ernesto Villegas y se fugó de por aquí, y andan Constituyentes, Hernández Carrá, Iris Varela, Arle Herrera, Ester Kiara, Eduardo Piñate, Nicolás Maduro, Guerra, el moncho que está colado allí se puso de primera para que lo vean en su casa, Ramón Gordils, allá se encuentran, ellos están dándome un regalo, un regalo, lo acepto, acepto el regalo, está bien, ustedes saben que nosotros nos mueve, no nos mueve ningún ego de ningún tipo, ninguna vanidad personal, esto no es un tema personal, esto no es un hombre, es un pueblo, es una historia, es una fuerza histórica, y yo estoy aquí porque hay un pueblo que existe, esto lo digo porque acepto con humildad y con mucho cariño este regalo que es una exposición de fotografías de estos años de batalla, no ha sido fácil si tocáramos un botón por allá el 14 de abril que ustedes me eligieron presidente del 2013, una máquina del tiempo, ustedes vieron la película Volver al Futuro, yo la vi el domingo con Silvia, volver al futuro uno y volver al futuro dos, ¿verdad? estábamos con Tare, estábamos en una reunión y pusimos allí, estaban pasando la película y nos pusimos a ver Volver al Futuro 1 y Volver al Futuro 2, interesante, ¿no? porque la hicieron en el año 1985, si yo, el 14 de abril 2013, nosotros, hubiéramos tocado un botón y hubiéramos visto el futuro, quizás no nos hubiéramos creído todo lo que nos ha tocado pasar, ¿ah? lo hemos pasado, hemos aprendido todo lo que nos ha tocado la enseñanza de la lección histórica y estamos aquí hoy, 30 de agosto, victoriosos, de pie con el pueblo y la revolución avanzando, adelante, compañera presidenta, acepto sus regalos, adelante, adelante, presidente, aquí estamos, como lo ha dicho usted, muy contentos, celebrando los 30 días, el primer mes de esta Asamblea Nacional Constituyente, desde acá con los vicepresidentes de las comisiones de trabajo, los constituyentes, el ministro de comunicación e información, los viceministros, queremos mandar nuestro reconocimiento, nuestro tributo, nuestro homenaje a la Venezuela heroica que lo está acompañando a usted, en el Salón Ayacucho, a esta hora, como decía, muy bien usted, ya el 30 de julio, se sentía en las calles la victoria del pueblo de Venezuela y nosotros queríamos, bueno, darle una sorpresa y que esto fuera un pequeño reconocimiento a usted, que fue el convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, a usted, que desprendido de su condición, bueno, activó al poder constituyente originario como un proceso popular donde lo más sagrado sea el poder del pueblo. Nosotros tenemos acá, presidente, una exposición que, como bien señaló, fue realizada por un conjunto de compañeros hermanos de México y también tomando la foto de los fotógrafos de la prensa presidencial, a quienes agradecemos todo este material. queremos además, presidente, informar que ahora salen todos los constituyentes a sus municipios con una maleta cargada de esta exposición, una maleta cargada de esta fotografía para ser expuesta en todas las plazas Bolívar del país que podamos compartir la visión del presidente Nicolás Maduro como político, como humanista, como jefe de Estado, en su parte familiar también, vamos a poder mostrar fotos, presidente, si usted nos autoriza, bueno, de cuando era un bebé. Así que con su autorización y en esta celebración que hemos estado el día de hoy los constituyentes y las constituyentas regados por todos lados celebrando nuestro primer mes con su autorización y su venia vamos a hacer un breve recorrido por esta exposición que se llama Firme y Pleno. Nicolás Maduro desde las cámaras de Miraflores. Agradecemos a los fotógrafos porque está inspirado en el mensaje que dio el presidente comandante Hugo Chávez el 8 de diciembre de 2012. Lo primero, presidente, el presidente Nicolás Maduro como político. Sabemos y hoy se lo decíamos a la juventud, a los constituyentes jóvenes que usted no llegó ayer a la política, que usted no vino desde los centros empresariales para ser presidente de Venezuela, que usted desde muy pequeño estuvo en la actividad política entregado a nuestro pueblo. Bueno, ahí está, presidente, imágenes suyas con el pueblo de Venezuela. Usted como ser político, usted como presidente pueblo también atendiendo las necesidades del pueblo venezolano. Bueno, aquí hay música, presidente, hay acompañamiento musical porque estamos de celebración. Quiero detenerme en esta imagen donde usted está conversando con nuestro querido presidente de la hermana Cuba, el presidente Raúl Castro. Desde acá siempre habrá nuestro reconocimiento y agradecimiento eterno al comandante Fidel Castro, a la revolución cubana, al presidente Raúl Castro, por tanto amor al pueblo de Venezuela. Bueno, son imágenes realmente que refrescan y uno se quisiera o se pregunta qué estarán hablando allí, qué ha causado tanta gracia al presidente Maduro. Quizá usted pueda decirnoslo. Igual este tipo de fotos con figuras históricas como nuestro comandante Daniel Ortega y la revolución nicaragüense. Bueno, es la patria grande, presidente. El legado de nuestro comandante Hugo Chávez fue retomar el camino de nuestros libertadores. Yo también quiero detenerme en esta imagen que es usted con el Papa Francisco, el Papa de los pobres. Bueno, usted siendo una persona muy espiritual, un hombre de bien, usted es un hombre de bien, presidente, y esta imagen refleja el buen encuentro, el buen entendimiento y desde acá nosotros lo acompañamos a usted en un mensaje al Papa Francisco que trabaje por la paz de Venezuela, que trabaje por el entendimiento, por el diálogo, por la convivencia pacífica. Aquí, bueno, está una imagen con el expresidente Pepe Mujica. La verdad es que a todos nos intriga poder saber qué habla usted o qué hablaba usted con los exmandatarios, con la presidenta Cristina en Argentina. Cuéntenos, cuéntenos las historias porque el pueblo de Venezuela está ávido de saber todas estas imágenes que hay detrás de estas imágenes. Luego, bueno, presidente, usted, como líder de la revolución bolivariana, usted heredó, no un cargo, usted heredó la conducción histórica de la revolución bolivariana desde la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y aquí está usted en su conversatorio íntimo con el comandante Hugo Chávez. Esta imagen a nosotros nos gusta mucho porque las banderas de la paz, presidente, es una bandera suya. Usted, como hombre de bien, siempre ha llamado a la paz, ha llamado al diálogo, incluso frente o en frente de las peores adversidades o amenazas que se ciernen sobre nuestro pueblo, usted ha estado allí con las banderas de la paz. Esta foto es significativa porque está con el alto mando militar, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien también desde acá le enviamos un reconocimiento por lo que ha sido la contención de la violencia, su actuación en defensa de la paz y la tranquilidad y aquí están hombres y mujeres decididos a marchar con usted, incluso debajo de la lluvia. Bueno, presidente, aquí una imagen suya como jefe de Estado una visita muy importante con el presidente Xi Jinping de China. Ese es el relacionamiento estratégico que heredamos de nuestro comandante Hugo Chávez y cuando hoy que se cierne un bloqueo financiero desde los Estados Unidos contra Venezuela, sabemos que es un bloqueo liberador de la hegemonía estadounidense y aquí están nosotros labrando relaciones estratégicas con China, con Rusia. Aquí está, presidente, son imágenes que lo muestran a usted en su faceta política, en su faceta como ser humano, en su faceta como jefe de Estado, como líder político y conductor de esta revolución y bueno, muchas otras imágenes, son 40 imágenes, presidente, y aquí podemos verlo desde lejos con el presidente Evo Morales, con el sistema de orquestas, con nuestros niños en las orquestas, usted, bueno, ahí está, en la gozadera de la salsa, jugando béisbol, en sus distintas facetas, usted es una persona como ser humano que tiene muchas facetas que mostrar y que lamentablemente el linchamiento mediático que hay contra nuestra patria no ha permitido que se sepa en el mundo quién es el presidente Nicolás Maduro y nosotros queremos desde la constituyente en reconocimiento a usted que fue el convocante de este poder constituyente originario, queremos aportar un granito de arena con estos artistas, con estos compañeros, con el Ministerio de Comunicación, bueno, que han ido a mostrar el verdadero presidente Nicolás Maduro y esta foto a mí me gusta mucho, usted con su tamaño y un megáfono en la constituyente de 1999, así que yo le he dicho a los y a las constituyentes que tenemos que buscarnos nuestro megáfono y replicar porque usted ha dicho que esto es un proceso popular y nosotros ya hemos decidido irnos a las calles inspirados en esa imagen, inspirados en su ejemplo, al contacto con el pueblo. Bueno, presidente, aquí hay una foto que al pueblo de Venezuela le gusta mucho y es usted con su compañera, la compañera Silvia Flores, quien es hoy también constituyente y bueno, su parte humana y desde aquí un reconocimiento y como yo le pedí autorización al inicio de esta exposición voy a detenerme y aquí cerraríamos esta exposición que hemos hecho brevemente pero que está abierta para el pueblo de Caracas y estará expuesta también en todos los municipios de Venezuela. Bueno, queremos mostrarlo, presidente, con su permiso, con su venia, con su autorización, queremos mostrar al bebé Nicolás Maduro. Aquí está el bebé Nicolás Maduro y vemos en usted muchas de sus nietas. Usted sabe a quién nos referimos. Bueno, el Nicolás Maduro, niño, con sus padres, con su abuelo, esta foto realmente es muy linda. No sé, usted está vestido de mexicano y Nicolás Maduro, monaguillo, de allí, creo yo, pienso yo, se deriva su espiritualidad. Bueno, con sus hermanas, presidente, aquí está en la foto, usted en su vida familiar. Bueno, presidente. Bueno, muchas gracias de aquí a esta exposición que va a estar ahí en la Plaza Bolívar y que va por todo el país. Acepto este regalo con emoción. Sé que un grupo de artistas latinoamericanos y venezolanos, bueno, han trabajado estos temas del Stalin venezolano, o sea, yo, porque en el mundo han vendido yo soy Stalin, pues, el sangriento dictador. Aquí estoy. Es un humilde hombre, es un humilde niño de la tierra. Así somos, somos los que gobernamos Venezuela, los humildes. Y no habrá campaña en el mundo que pueda cambiar el ser bueno que llevamos por dentro. No habrá campaña de mentira. Y buscamos un solo norte, la paz. La paz. Y seguiremos construyendo la paz. Y ahora con la constituyente más todavía, y ahora con la fiscalía poderosa que está al frente de Tarek William, se acabó la impunidad. El que pretenda volver por los caminos de la violencia, lo único que le espera es un juicio. La cárcel. Y que se declaren presos políticos, como quieran, pero aquí no vamos a aceptar más violencia de ningún tipo. De ningún tipo. Que lo sepan. Porque andan por ahí otra vez. Yo estoy seguro que no va a ser así. Y estoy seguro que las grandes mayorías de venezolanos y venezolanas vamos a defender la pata con los dientes, con las uñas, en las calles. Y se acabó el tiempo de la impunidad. Con la constituyente habrá paz. Lo dije y fue así. La paz se hizo. Y la paz seguirá haciéndose. Haciéndose. Todos los días. La paz se hace. La paz no es una cosa así de que que venga la paz y llega, no sé, una cosa allí. La paz se hace. La paz social, la paz económica, la paz política, la paz militar. Quiero aprovechar el momento para extender mi reconocimiento, mis felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por los ejercicios Soberanía Bolivariana 2017, al pueblo, a la Unión Cívico-Militar. Más de un millón de combatientes armados se movilizaron por el país. Más de un millón de combatientes armados. armados con fusiles, con misiles, con tanques, con la defensa antiaérea para ir fijando la nueva doctrina, los nuevos esquemas de defensa, seguridad del espacio aéreo, del espacio territorial, del espacio marítimo, todo, desplegando todo, el equipo de armas que afortunadamente tenemos. Gracias a Rusia, gracias a China y gracias a nuestra industria militar que ya viene a ocupar un espacio importante. Tenemos industria militar ya. Ya tenemos industria militar, no digo más. Ahí tenemos todos nuestros sistemas de defensa. En el ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017, que quedó abierto, como lo explicó el general en jefe Vladimir Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, y lo explicaron todos los jefes de componentes, de Redis, de Sodis y de Adi a nivel nacional. Extraordinario sábado y domingo. Quede perplejo, a pesar de que conozco muy bien lo que tenemos, cuando uno lo ve desplegado, uno dice, Chávez no aro en el mar, compadre. Chávez sembró en tierra fértil y nos dejó una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un poder militar de paz. No es un poder militar para bombardear pueblos. No es un poder militar para quitarle el petróleo a otros. No es un poder militar para conquistar el mundo. No es un poder militar para tener bases militares y amedrentar, amenazar a otros. No, el poder militar nuestro es para la paz, para la soberanía, para la tranquilidad, para la integridad de nuestro país. Aprovecho esta ocasión para ratificar mi mensaje como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de que me siento orgulloso de comandar en jefe esta poderosa fuerza bolivariana militar que tiene nuestra patria. Bueno, estábamos escuchando allí y viendo, viendo algunas fotografías que me traen recuerdo. Yo quisiera que el camarógrafo por favor se fuera a una fotografía donde aparezco yo encaramado en el techo de un carro en la puerta del Palacio Federal Legislativo y pudiéramos ver esa foto y la foto que está abajo de esa. Yo seguramente al salir de aquí voy a la Casa Amarilla a ver la exposición porque no la había visto reconozco. Ojalá esa exposición pudiera darse a conocer porque la imagen lleva un mensaje la imagen lleva un mensaje de humanismo y de verdad. Fíjense, esa imagen que ustedes pueden ver compatriotas que nos siguen por las redes sociales por Facebook Live Instagram Periscope Twitter ahí está acrecentado esa es el Palacio Federal Legislativo sin lugar a duda. Eso fue en el mes de agosto de 1999 el día. Fue el día en que la oligarquía trató de asaltar la Asamblea Nacional Constituyente porque se aprobó el decreto de control de funcionamiento del Congreso de la República y el pueblo se lanzó a las calles a apoyar a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy ahí con el único flu que tenía ese me lo compré en Chacaito en tiendas Rory compré dos por el precio de uno y me lo pagó mi hermana mi hermana que era mayor ahora es menor mi hermana la médica me pagó eso fuimos a tiendas Rory eso queda todavía en Chacaito ahí y dos fluces por el precio de uno tenían un grupo de fluces así rematándolo bueno yo elegí dos este gris y otro más y la corbata esa todavía la conservo ahí estábamos nosotros orientando al pueblo para la paz yo era presidente de la Comisión de Participación Ciudadana mi secretario de la Comisión era Darío Vivas así que no puede fallar Darío abran un poquito la toma por favor ahí está mira ahí está el pueblo y nosotros ¿a qué le estábamos hablando? bueno con los viejos equipitos de sonido que se le instalaban a los carros con una plantica que se instalaba donde iba el reproductor el siglo XX todavía 1999 y entonces dos micrófonos con el megáfono una gente me escuchaba y con el sonido de las cornetas abajo me escuchaba lo que estaban abajo así se gestó la revolución bolivariana así defendimos nosotros la revolución de Chávez en las calles nosotros no teníamos ni televisoras ni cajas de 200 millones de bolívares a nosotros nunca nos agarraron ni nos dieron qué vergüenza eso ¿verdad? no lo voy a comentar pero me da vergüenza me pica la lengua por comentarlo ustedes se enteraron ¿de verdad? un dinerito que tenían para la abuelita la manipulación vale la corrupción un escándalo imagínense ustedes que alguno de nosotros que Dios nos cuide que somos gente honesta algún día ocurriera con algún dirigente del chavismo que lo consiguieran con un carro y unas cajas con millones y millones de bolívares ¿qué diría la prensa mundial? compañero Ramonet ¿qué diría la BBC de Londres? ¿qué diría CNN Fox News ¿qué diría Reuters? F compañero Isaias Rodríguez si a un dirigente político del chavismo lo encontraran lo primero que haríamos nosotros es meterlo preso y favorecer todas las investigaciones y enjuciamientos y lo expulsaríamos del partido político del gobierno y de la revolución si encontráramos a alguien con cajas de millones y millones de bolívares como sucedió ayer es lo primero que haríamos lo expulsaríamos de la revolución del partido del gobierno y facilitaríamos todas las investigaciones no, la MUC calla y la derecha mundial calla y Reuters F BBC de Londres CNN en inglés en español callan la vergüenza están creando están creando un monstruo de corrupción de violencia y racismo en la derecha venezolana es un monstruo lo que han creado fascismo racismo derecha venezolana corrupción derecha venezolana irresponsabilidad incapacidad para gobernar derecha venezolana esa es la derecha imperial en Venezuela nosotros venimos de esas calles de esa foto hay una foto más abajo que pudiera comentar antes de proceder a despedir esta jornada de reflexión acción y celebración de los primeros 30 días de la asamblea nacional constituyente abajo de esa foto de la constituyente de 1999 si el camarógrafo me escucha atención camarógrafo por si acaso que despierte el camarógrafo compañeros constituyentes quiero saludar Gladys Requena me dice que está aquí Gladys Requena no lo había visto presidenta de la comisión de adultos mayores ¿no? junto a Mortadela cuando el camarógrafo coordine tú me avisas ¿oíste? igual compañero Aidec Huérfano presidenta de la comisión de educación ciencia y tecnología bueno fíjense esta foto si pueden el camarógrafo por favor si puede abrir un poco esta foto es de 1999 juventud Luis José Marcano Ericka Faría juventud Marilis Pérez Marcano camarada presente María Alejandra Díaz presente Willy Casanova el Willy presente de Maracaibo para el mundo Juan Francisco Escalona una guaraflamante vicepresidente de la comisión de cultura identidad de la asamblea constituyente capitán constituyente bolivariano de Biscucuy de Biscucuy para el mundo fíjense esta foto si pueden abrir un poquito es del 2 de febrero del año 1999 compañero Ignacio Ramonet quizás es el único encuentro que hubo entre Carlos Andrés Pérez y el comandante Hugo Chávez luego del 4 de febrero porque todos recuerdan que el comandante Chávez trabajó como mayor aquí en Miraflores y en varias oportunidades vio a Carlos Andrés Pérez personalmente y hablaron antes del 4 de febrero de 1992 trabajaba en la secretaría del consejo de defensa junto a un general muy honorable que lo quiso mucho no recuerdo el nombre Rodríguez Ochoa Rodríguez Ochoa Rodríguez Ochoa el 2 de febrero es la toma de posesión del comandante Chávez 1992 y el comandante Chávez siempre humano al llegar saludó a cada uno de los dirigentes de los partidos políticos del pacto de punto fijo Acción Democrática Copey que eran los partidos políticos que habían gobernado 40 años Venezuela y contra los cuales él insurgió nombre humilde se acercó yo estaba al lado de él ¿por qué yo estoy al lado de él? ahí con el fluj ese el segundo fluj que me compré tenía dos fluj el gris y el este este lo utilizaba en momentos protocolares así cacheroso pues para tirar físico todavía se dice así tirar físico para tirar físico camarógrafo ahora también entonces le dio por equivocarse esa esa corbatica la estrené ese día 2 de febrero todavía la tengo se parece a la corbática a los Andrés Pérez y comandante Chávez se para y saluda ahí está Octavio Lepage Francisco Javier Arias Cárdenas era gobernador del Zulia y Carlos Andrés Pérez miren la foto la historia la historia la historia que se iba y la historia que llegaba de futuro dos tiempos históricos cuarta república que se iba con sus crímenes y la quinta república que venía con la esperanza popular hay otra foto secuencia de esta en donde salen los dos dándose la mano y viéndose los ojos cara a cara yo fui diputado era jefe de la fracción parlamentaria del grupo parlamentario del movimiento quinta república por eso acompaño al comandante Chávez desde que lo recibimos hasta sus palabras luego de la juramentación bueno quiero agradecer a la constituyente por y a la casa amarilla por este esta exposición ahí tenemos al pueblo ese es el día 14 de abril el día de la victoria bueno tantas cosas cada fotografía es una historia es una vivencia es un testimonio de que nosotros venimos de las calles venimos del pueblo y por eso es que nosotros hemos cultivado un espíritu una moral y un carácter indestructible nuestro pueblo es indestructible porque viene de la batalla de calle nosotros no venimos del marketing nosotros no somos como algunos presidentes que hay por ahí no los voy a nombrar que llegan y a los dos meses pasan de 80% de apoyo a 80% de revolución 14 años con el comandante Chávez y 8 años con este obrero con el presidente Nicolás Maduro y los años que faltan y hemos defendido el derecho como decía Elías en estos días a hacer una revolución democrática pacífica estamos defendiendo el derecho de que la revolución siga siendo pacífica porque la revolución nunca se va a rendir y si algún día nos toca tomar las armas lo haremos con dolor y seguiremos luchando por el camino de la paz tomaríamos tomaríamos las armas para defender la paz solo para eso la soberanía y la verdad bueno quiero enviar antes de despedirnos un saludo especial al correo de Lorinoco correo de Lorinoco está cumpliendo 8 años hoy de haber sido reactivado por el comandante Hugo Chávez el mejor periódico del mundo a su directora de Cire Santos Amaral si pudieras acercar una cámara por aquí fíjense este correo de Lorinoco fue el primer número de la nueva era correo de Lorinoco la artillería del pensamiento el titular era Estados Unidos prepara cerco contra Venezuela Chávez pidió a UNASUR evaluar documentos Chávez presentó yo recuerdo el documento del libro blanco de la política exterior de Estados Unidos donde escribía todas estas cosas que han pasado ahorita en UNASUR y pidió el apoyo de UNASUR en una correlación de fuerzas distintas después dice piedras contra la educación durante la marcha convocada por la oposición en el Táchira contra la ley de educación un grupo de militantes atacó la zona educativa táchirense ¿qué les parece? este es el año 2009 hace ocho años luego dice por aquí puentes para pure derecha colombiana ataca Venezuela y Ecuador denuncia un diputado ahí internas de AD primarias en AD dice Ramos Alú ratificado en elecciones incontrincantes acusó fraude en Marina portuguesa la historia parece repetirse ¿verdad? es increíble bueno queridos compatriotas que nos escuchan nuestras felicidades para los trabajadores periodistas del Correo del Correo del Orinoco y sigamos nosotros fortaleciendo incrementando todas las formas de comunicación televisivas escritas de prensa de redes sociales seguir fortaleciendo con mucha fuerza todas las formas de comunicación para nuestro pueblo tengamos fe en el pueblo en su conciencia tengamos fe en la fuerza histórica que está depositada en el espíritu y redento del pueblo de Venezuela hoy estamos cumpliendo los primeros 30 días de la Asamblea Nacional Constituyente yo puedo decir valió la pena valió la pena convocar la constituyente valió la pena elegir la constituyente y valió la pena abrirle el camino de la paz por la vía del proceso popular constituyente a nuestra amada Venezuela pido todo el apoyo de la Venezuela buena de la Venezuela que ama de la Venezuela que quiere paz y prosperidad para la Asamblea Nacional Constituyente pido todo el apoyo todo el respaldo todo el acompañamiento y a la Asamblea Nacional Constituyente solamente solamente le pido una cosa sean leales al pueblo convoquen todos los días invoquen todos los días el espíritu original del proceso popular constituyente un sabio lo descubrió nuestro sabio nuestro maestro el comandante Hugo Chávez y nos los dejó como fuerza originaria nos los dejó como reserva al momento que estuviéramos en peligro y ha dado resultado es como un padre que le deja unos ahorritos a su familia para momentos de dificultad si él no estuviera ¿verdad? así nos dejó Chávez el poder constituyente originario así nos dejó el concepto del proceso popular constituyente creamos en el pueblo busquemos al pueblo invoquemos sus fuerzas creadoras invoquemos sus poderes supremos para que tengamos un solo destino lo digo hoy 30 de agosto 2017 un solo destino tiene nuestra patria la victoria del proceso popular constituyente felicidades para despedirme los dejo con un video resumen de la victoria del proceso popular constituyente que vivan los poderes creadores del pueblo que viva el proceso popular constituyente que viva la democracia venezolana que viva la libertad que viva la revolución hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela venceremos después de 100 días de daños físicos y psicológicos causados por la extrema derecha en Venezuela llegó el lindo amanecer con una asamblea nacional constituyente poder originario activado por más de 8 millones de venezolanos que apostaron por la paz buenos días Venezuela tenemos asamblea constituyente y la constituyente llegó de la mano de un pueblo de la mano de la conciencia una vez instalada la asamblea nacional constituyente se comenzó a materializar y consolidar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano juro por nuestros compañeros de lucha los que aún en medio de las peores adversidades han mantenido la bandera de la lealtad a la patria de hacer cumplir el mandato de hacer justicia con equidad con decoro para todos dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme que respeta los derechos humanos pero con dignidad y con honor en 30 días se han conformado 23 comisiones que desarrollan las siguientes decisiones impulso de la ley contra el odio y la intolerancia decreto de la aplicación de juicio por traición a la patria despojo de la inmunidad a Luisa Ortega para el inicio de las investigaciones decreto para la reestructuración de la fiscalía general de la república juramentación del nuevo fiscal general se aprueba el decreto para adelantar las elecciones regionales creación de la comisión de la verdad reuniones de esta comisión a nivel nacional con los familiares y víctimas de las guarimbas aprobado decreto contra el bloqueo económico y la injerencia del gobierno norteamericano en Venezuela una vez más el gobierno bolivariano de la mano del poder constituyente garantiza la paz y el desarrollo de todos los venezolanos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la